Hola que tal mis queridos amigos de Alphag Rock Parts, el día de hoy lunes 13 de diciembre vamos a realizar el envío de estas tractopartes que tenemos aquí estas flechas que podemos ver son unas flechas de la marca Eton de 40.000 libras o también sirven para los diferenciales de Dual, como lo son los diferenciales de la serie 10 se van para Chiapas en San Cristóbal de las Casas, zonas Triadofino esta concha que tenemos aquí es una concha y volante de M11 se va para Salina de la Cruz Oaxaca acá tenemos este par de cortes de masa y tambor delanteros de Unemón también se van para Chiapas hasta Tuxla Gutiérrez aquí ya los tenemos en su caja y por último esta transmisión de la marca Allison automática se va hasta el bello estado de Baja California allá en Ensenada, un saludo a todos mis amigos cachanillas y pues básicamente esto es lo que vamos a enviar el día de hoy acompáñenos en este video para que puedan ver como lo enviamos por medio de paquetería y aquí ya llevamos los paquetes dentro de la camionetita lo puro escaso, si o no papi? lo puro escaso y aquí está todo listo, vámonos rumbo a las paqueterías también nos acompaña Maestro Leonel hola y aquí ya estamos en sucursal Tres Guerras Pachuca aquí ya el montacargas está haciendo maniobra para bajar la primer caja que traemos con las masas delanteras de Unemón estas masas que se van hasta Chiapas va todo el corte de la masa con tambor, rotochamber, balatas por Pagavilán prácticamente solamente le falta la barra central al eje vamos a ver cuánto pesan cuánto creen que pesen? yo me imagino que unos 250 kilos más o menos ahorita vamos a ver 315 kilogramos y aquí el Maestro Leonel ya lleva el famosísimo Satanás si o no papi? para echar ahí la concha y el volante del M11 ¿el famosísimo qué papi? el famosísimo qué? el famosísimo Satanás Satanás el chamuquil aquí hablamos de Chiapas papi con el famosísimo amigo Aleclo para variar ¿no? esta concha y este volante de M11 que se van para Oaxaca ahí va el buen Leonel a pesar esas piezas mientras nosotros esperamos otra vez al montacargas para que se lleve la transmisión que se va hasta Baja California allá en Ensenada con nuestros amigos Cachanillas aquí ya se llevan la transmisión automática también para la báscula como pueden ver ya mejoramos un poco nuestros empaques ya vienen todos entarimados flejados empleados también y a ver cuánto pesa esta cajita yo le calculo que unos 150 kilos entonces es que 130 mejor a ver vamos a ver si sale 130 el ala se va a disparar los pastes y si sale 150 digo al revés si sale 150 el ala se va a disparar los pastes y si sale 130 yo me los voy a disparar no, pues nadie ¿cuánto fue? 188 188 me acerqué más yo ahí ya está ahorita nada más a documentar y listo y aquí ya está en la fila el famosísimo Ale mientras nosotros estamos aquí degustando unas golosinas y aquí ya vamos saliendo de Tres Guerras Pachuca vamos rumbo a Castores a enviar las flechas laterales vamos a ver si alcanzamos y si no pues ya será mañana y pues gracias a Dios si logramos llegar todavía a tiempo aquí a paquetería Castores en Pachuca para poder entregar estas flechas laterales que como les comentaba van para Tuzla Gutiérrez Chiapas ya casi las 7 de la noche faltan 15 minutos y seguimos laborando y nuestro buen amigo Alex ya nos está ayudando a llevar este paquete hacia la báscula con el Dolly o el Pallet Jack también conocido como podemos ver tuvo un peso de 112 kilogramos y ahorita nada más lo que vamos a hacer a documentar y habremos terminado esta jornada los primeros envíos de esta semana gracias a Dios y bueno amigos como les comentaba vamos a ver la paquetería Castores venimos también de paquetería Tres Guerras aquí ya tenemos nuestras guías y pues gracias por confiar una vez más en nosotros para sus envíos de Tacto Partes como ustedes saben todos sus envíos están garantizados por nosotros gracias por ver este video no olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en Facebook nosotros somos tus amigos de Alfa Talk Park nos vemos en el próximo video cuídense